Bien, hola a todos de nuevo, así que lo prometido es deuda. Bueno, si han visto todo el vídeo anterior de explicación de calderas de Biomasa y Peret Ferroli, ahora pasamos con el cupón de descuento y es el siguiente. Simplemente tenemos que dar a comprar al artículo que deseamos comprar, finalizar compra, recordemos que aquí aparecen todos los productos relacionados a nuestra compra y simplemente aquí debemos poner Bioferroli 3. Le damos a guardar y en breve nos aplica ese pequeño descuento para nuestra compra de la caldera. Pues bien, 3 euritos que nos ahorramos para un par de cafés. Bueno amigos, espero que les haya gustado el cupón, les haya gustado los vídeos y esperamos vuestros pedidos. ¡Hasta la próxima!